Bueno, yo creo que es perfectamente sostenible, aunque han hecho todo lo posible para que no lo sea. Es decir, la visión que tenemos un poco es que desde IAG han hecho un diseño de estructura de todo lo que es las diferentes compañías en las que Iberia no encaja del todo. Es decir, cuando se hace la fusión, sabéis que se planteó como una fusión entre iguales. Entre iguales más o menos porque ya había pequeñas diferencias, pero bueno, un poquito más grande la british, un poquito más pequeña Iberia, pero no era una absorción en absoluto, se supone que era una fusión. Lo que pasa es que desde entonces todo esto ha ido cambiando en la velocidad de vértigo porque han aplicado políticas totalmente distintas en una compañía y en otra. Es decir, donde la british ha hecho una tremenda inversión de más de 7.000 millones de euros, ha metido gente, se hablaba de 7.000 trabajadores nuevos, ha invertido en la última generación de aviones, los más nuevos que están saliendo, pues Iberia ha hecho justo lo contrario en todo. Es decir, la poca renovación de flota. Bueno, primero ha dejado un montón de aviones que ha ido pasando a otras compañías. Montó, como sabes, lo de Iberia Express. Se ha parado, pero me parece que iban ya 16 o 18 aviones que se le ha pasado, que son aviones de Iberia, pero se le ha pasado a esta compañía, supuestamente nueva, con gente desde luego nueva, no ha pasado nadie de Iberia a esa compañía, sino que es gente que entra de la calle, con lo cual han ido quitando trabajo de Iberia, aviones, líneas, slots, etc. Y se supone que entonces es imposible que se pueda mantener la misma plantilla. Por otro lado, ha ido dejando líneas sin tener que ver con Iberia Express, que tiene mucho más que ver con la British, como es la de Johannesburgo, o incluso planteamientos que hay en América Latina, que era un poco la joya de la corona de Iberia, pues se están haciendo rutas a través de Londres para ir a Latinoamérica, desde Madrid. O sea, son cosas que indican otro planteamiento distinto. Y en la propia renovación de la flota, pues Iberia ha empezado todavía ahora, muchos años más tarde, desde cuando, o sea, esto lleva hablándose 10 años, y lo que está cogiendo son aviones 330, que son aviones, efectivamente, sobre todo para el largo medio radio, o sea, para lo que sería Centroamérica, más eficientes que los 340 que está utilizando, más baratos porque tienen dos motores, gastan menos combustible, pero son aviones que ya ni se fabrican, o sea, están fuera ya casi de catálogo. Es decir, ha tenido una política completamente distinta, contraria a la que ha tenido la British. Entonces, claro, esto ha ido descompensando tremendamente las dos compañías supuestamente iguales en fusión. Ahora mismo, no sé si quedan 80 aviones o una cosa así, el proyecto es para 56. Claro, con 56 aviones es imposible mantener la plantilla ni siquiera con este ajuste, por llamarlas de ajuste entre comillas. Quizá hay unas cifras que son bastante explicativas. Es decir, eran 120 aviones lo que tenía Iberia aproximadamente, creo que eran 126 hace unos años, y tenía unos 200 trabajadores por avión. Con toda esta reestructuración, vamos a quedar unos 16 mil y pico trabajadores en la compañía, y van a ser 307 trabajadores por cada avión. O sea, aumentamos el número de trabajadores por cada avión porque, claro, estamos perdiendo líneas, estamos perdiendo rutas, estamos perdiendo todo. Claro, es imposible. Es decir, los aviones no engordan, y van los mismos pasajes aunque lo llenen. Claro, entonces, ¿qué decir con esto? Que primero, el planteamiento ya ha sido distinto de lo que eran los acuerdos de fusión. Y segundo, pues sobre lo que preguntas, claro, de si es sostenible, si siguen con esta política, no. Y además, para ellos yo creo que está claro, porque su planteamiento es desmantelar Iberia. Bueno, de hecho lo están desmantelando, y nuestra percepción es que es desmantelarla del todo, probablemente incluso, porque al final lo que queda, y es así generalmente en todas las grandes compañías, son una compañía grande que con otras compañías más pequeñitas de vuelos regionales o interiores, locales, más o menos, son para engordar, digamos, para llenar los aviones de las rutas largas que son los que saldrían más rentables. Entonces, IAG ya lo tiene. En Inglaterra tiene la BMI, que la compró la British, y aquí, pues está a punto de comprar Welling, que, bueno, ya tiene un porcentaje alto, pero lo que quiere es el 100%. Probablemente incluso si compra Welling al 100%, haga desaparecer, igual que lo hizo antes ya con Click Air. Antes montó Click Air, la fusionó con Welling, y la Iberia Express esta, si se queda con el 100% de Welling, probablemente la deshaga también, porque están haciendo el mismo trabajo, no tiene mucho sentido. Iberia, sin embargo, pues no encaja muy bien aquí, porque es una compañía demasiado grande para hacer ese papel, y sobre todo tiene todavía parte de las rutas que dan más dinero, que son las de Latinoamérica. Han quitado aún así bastantes, pues han quitado Recife, bueno, dos vuelos que había al norte de Brasil, estaban por quitar Aragana, San Domingo, en fin. Yo creo que lo que han aceptado con este acuerdo, bueno, los representantes de los trabajadores de los sindicatos mayoritarios, la excusa que han puesto, porque aquí realmente no hay un modelo para salvar Iberia, para que Iberia crezca. Aquí lo que hay es una primera fase donde estos 3.000 y pico que se van, sobre todo si se hacen dos años, como pone del 13 al 15, pues casi todos, no sé si podía llegarse a todos, pero casi todos, podrían ser a base de prejubilaciones. Y con un ERE que está pendiente, bueno, vigente desde el 2001, con sucesivas actualizaciones y tal. Entonces, yo creo que lo que, por lo menos en lo que argumentan, es que al menos a toda esta gente mayor la van a quitar con unas condiciones menos lesivas que con el otro ERE que ya había presentado la compañía y tal. Ese es el argumento, pero efectivamente en lo que es el futuro de la compañía no dice nada, en realidad. Entonces, lo que sí puede pasar es que Iberia, vale, cumple esta primera parte, gana tiempo, se quita ya un montón de trabajadores de encima, se quita gran parte de las condiciones que se tienen ganadas en convenios, ¿sabes qué convenio? O sea, Iberia tiene un convenio propio desde hace muchísimos años, bueno, en realidad tiene tres, porque tiene otro convenio para vuelo y tiene otro convenio para los pilotos, aparte del de tierra, ¿no? Entonces, ese convenio está un poco por encima de los que hay en el sector. De hecho, pues hasta hace unos pocos años era el único. Luego, pues ya con entrar compañías nuevas y tal, pues han podido hacer algunas sin convenios, no siquiera, y los convenios que han hecho de algunas compañías, pues están por debajo del de Iberia. Aparte de que se les sale también más grado, pues esto, gente nueva, claro, han empezado hace poquitos años, el más antiguo, pues llevará cinco años o siete, cuando, bueno, pues yo, por ejemplo, llevo treinta y uno ya, en la compañía. Entonces, bueno, yo creo que Iberia lo que quiere es ganar ahí un tiempo para hacerlo en diferentes fases. Pero yo creo que no ha cambiado, porque ni siquiera es Iberia. Mira, hay, en algunas reuniones, así que hemos tenido, bueno, el CEPLA, ha habido compañeros del CEPLA que nos han dicho, dice, hemos sacado la percepción en algunas reuniones con la alta dirección, incluso con el Lozano y el Antonio Vázquez, que ni siquiera ellos tienen capacidad de movimientos para ciertas cosas. Es decir, para los detalles igual sí, pero para cambiar esta política, estos planteamientos, ahí van a dar a mil veces. Hombre, dijéramos que yo creo que a determinado nivel pensamos que esto es un plan estructurado, no solo desde Inglaterra, sino los grandes accionistas españoles también están detrás. El EAS Bankia, no sé si el Corte Inglés también, pero bueno, esto es una cuestión de dinero y de conseguir dinero a corto o medio plazo, ¿no? Lo que son las entidades financieras. ¿Quién gana con esta fusión entonces ellos? Pues mira, con esta fusión yo creo que acabará ganando Bankia, acabará ganando Bueling y bueno, pues ahí está también un poco a determinado nivel cuál ha sido la labor de este gobierno, con Piqué y Rato por detrás de esta... Bueno, y ganan los intermediarios estos que son vendeobreros, vende patrias y vende lo que haga falta. Por supuesto. No, pero me refiero que los sanos se llevan dineral por hacer esta gestión igual que el Vázquez y tienen experiencia en eso como a lo mejor sabéis. Quiero decir, ¿sabes que estuvieron en Tabacalera? Sí, Antonio Vázquez fue el que fusionó Tabacalera con una compañía francesa que no recuerdo el nombre y luego se vendió a Imperial Tobacco que es una empresa inglesa entonces bueno, o sea, casi casi la jugada es poco más o menos la misma. Pero ellos como intermediarios se llevan un montón de dinero. Quiere decir que hablamos de barbaridades entonces claro, millones de euros entonces claro, pues eso sí ganan, eso ganan siempre de hecho. Ahora mismo por ejemplo, antes dijimos que habían quitado la línea de Johannesburgo y lo cambian por una que yo no he visto bien las cuentas pero es que es casi imposible que sea rentable. O sea, es una línea a Luanda. Nosotros, ¿qué relación tenemos con Luanda en este país? Luanda es una ex-colonia portuguesa que a lo mejor ahí hay toda una cantidad de movimientos de gente o aquí hay gente de países africanos que pueden ser importantes a nivel de trasiego para allá y para acá pero no Luanda. y en todo caso no es ningún país que tenga no sé, esté muy desarrollado. O sea, todavía Suráfrica Suráfrica además que las cuentas que nos han contado siempre han sido normalmente también dando beneficios y movía un montón de carga y tal. Quiere decir que la carga por ejemplo es lo primero que han cogido los ingleses. Ahora mismo lo que es Iberia Cargo se sigue medio llamando así, bueno y tampoco del todo ya le han puesto algo de IAG y la mitad de los gestores que lo están llevando son de British ya. Son de British. Entonces, es una absorción por volver un poco al principio que nunca le quisieron llamar así y yo no estoy seguro de... Bueno, desde luego los trabajadores nos creímos un poquito el tema de la fusión entre iguales pero todas las políticas todo lo que se ha ido desarrollando después va en otra línea. Por lo tanto nosotros no nos creemos y y no hemos visto que haya un plan de desarrollo un plan de viabilidad un plan de crecimiento eso no lo hemos visto. Es por eso... Realmente ni siquiera los acuerdos recogen los acuerdos que se han firmado últimamente ni siquiera recogen ningún tipo de plan de viabilidad. No, ahora la empresa va a seguir siendo cada día más pequeña con lo cual es imposible que dé beneficios con un número porcentual de trabajadores mayor al tiempo que en ningún lugar pone cómo se va a llegar a esa viabilidad. Lo único que tenemos claro es que lo que va a haber son recortes salariales recortes de condiciones laborales y todo bueno... Sí, bueno a lo mejor lo has visto quitan días de vacaciones quitan efectivos se meten con la antigüedad todo lo que han querido esto siempre lo han querido meter cualquier empresario lógicamente. Es ahí donde me quedaba la duda que te comentaba antes es decir Iberia aparentemente en la fusión tiene un papel que es una fusión entre iguales dos compañías grandes también existe ese papel en Europa mismo pues de las fusiones hay una que escale Merfrance y no y no ha habido hay un desajuste que sepamos especialmente gordo la mayoría de estos sí bueno Lufthansa por ejemplo ya tiene una preponderancia con el resto de las que tiene pero podría haber sido lo que pasa es que da la impresión en estos poquitos años que lleva estos dos tres años aquí es que quizá lo paradójico es que realmente Iberia se convierte en salvavidas de British British era una compañía que tenía un agujero económico gordo alrededor de los 4.000 millones de euros a cuenta del fondo de pensiones que tiene para los trabajadores Iberia tenía una caja de 2.000 o 2.000 y pico millones de euros llegado el momento lo que estaba ocurriendo es que British Airways que era una compañía en quiebra técnica realmente está saliendo un poco del agujero Iberia está entrando en quiebra técnica es alucinante ¿no? Sí por eso digo que no sé no sé muy bien si estaba previsto desde el principio o ha ido cambiando con el tiempo pero ciertamente no estoy seguro de que los directivos quieran esa viabilidad Iberia no lo sé en realidad pensamos que esto es un plan estratégico pensado y maquinado con tiempo quizá lo que ha acelerado mucho el proceso ha sido la nueva reforma laboral lo que ha dado pie a determinado nivel a que Iberia pues Iberia y British Airways pueden apretar mucho la maquinaria para intentar pues bueno acelerar un poco el proceso claro es que esa podría ser otra otra vía de análisis pero no sabemos es un poco especular es decir que hayan querido aprovechar también tanto la crisis como el tema de la fusión y los problemas que se han ido generando para sencillamente rematarnos en nuestras condiciones laborales aprovechando la reforma laboral es decir pues lo que estábamos hablando bajar los sueldos quitar días de vacaciones quitar efectivos quitar o rebajar por lo menos o congelar como mínimo la la antigüedad en fin todo un montón de detalles que son un poco los que sobresalen en un convenio frente a al estatuto de los trabajadores que sería un poco la base pues aprovechar y quitarlos eso lo están haciendo todas las empresas o alguna parte de las empresas entonces podría ser otra de las posibles explicaciones un poco para todo este lío que han preparado aquí ya aquí sería la cuestión de hacer una crítica a los sindicatos mayoritarios como tal comisiones UGT que habría que partir de la base de comisiones UGT no vive de sus afiliados ni de sus cuotas sino de las subvenciones que recibe del Estado y de las compañías y de los privilegios que otorga Estado y compañías a determinados dirigentes de este sindicato no se sienta ¿sí? yo creo que comisiones UGT en la actualidad lo que está está fundamentalmente tratando de salvar la estructura en este país hay un porcentaje de afiliación a los sindicatos mínimo creo que en total ronda el 12% no creo que lleguen al 6% de los trabajadores entre comisiones UGT pero aún así son los que legitiman o se legitiman un poco dijéramos joder no sé cómo decir los tías es son joder no sé el tema de los liberados no son son el referente social por decirlo de alguna manera que legitima cualquier tipo de cambio modificación y demás son nuestros interlocutores oficiales por decirlo de alguna manera y eso interesa a todos los lados interesa en el sector aéreo interesa a nivel general entonces es paradójico es que joder tampoco lo tengo contrastado pero que acaban de recibir 3.000 millones en formación 3.000 millones de las antiguas pesetas este es un acuerdo que se firma a través del Ministerio de Fomento por decirlo de alguna manera el Ministerio de Fomento está detrás aquí todo el mundo se ha apuntado un tanto el Ministerio de Fomento pues consiguiendo a determinado nivel eliminar un problema que había en el sector los sindicatos pues consiguiendo 600 despidos menos y para los despedidos pues unas condiciones un poco mejores quedan 16.000 y pico evidentemente que van a quedar en unas situaciones mucho más precarias bueno hemos puesto la balanza y 3.000 eran más importantes que 16.000 y luego la compañía que también a determinado nivel ha dado pues una especie de gesto para llegar a un acuerdo ¿no? vale no dejamos más dinero y demás y solucionamos el problema el problema el problema es que esto no soluciona nada simplemente alarga un poco la cosa se consigue paso social hasta octubre porque están esos 6 meses en los que supuestamente se van a estar negociando lo que serían las nuevas medidas de productividad entonces bueno pues nos vamos a encontrar seguramente en octubre en una situación con menos trabajadores con una empresa más pequeña y nuevamente pues en conflicto laboral el tema en el que estaba dudando Chema si entrar es es la capacidad de poder el poder que tienen estos sindicatos en esta compañía y en otras del estilo que son básicamente las que vienen del sector público hasta ahora por lo menos no sé todo esto si les cambiará algo y seguramente es una parte de lo que están intentando recomponer comisiones sujeteras los dueños de la empresa es decir ellos han puesto a todos 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 sin ninguna excepción todos los directivos pero desde mi jefe que no pasa de ser un supervisor jefe para arriba todos los niveles se los reparten entre comisiones sujetes este para ti este para mí dos para ti cuando alguien ha cogido dos el otro tiene que coger otros dos a la siguiente así todo pero incluyendo los directores generales quiere decir no estoy hablando del que trabaja por allá a pie de obra sino incluyendo los directores generales esto supone primero que tengan una afiliación muy por encima de la media que comentaba Chema es decir la media esta de 12-14 que puede haber a nivel del país bueno en Iberia es del 70% o 70 y tantos por ciento ¿por qué? porque tienen un poder tan grande que los trabajadores sobre todo los menos concienciados lo que van es al CAE de lo mío nosotros le llamamos los sindicatos de CAE de lo mío a estos sindicatos ¿el clientelismo? porque claro no lo digo clientelar porque si efectivamente han tenido una capacidad de meter a mi prima la del pueblo de trasladarme a donde no doble el lomo de darme un curso para hacer no sé qué de ponerme de jefecillo de algo en fin todas esas historias pequeñas o a lo mejor no tan pequeñas que hay en las empresas y luego ya te digo a nivel de ir nombrando ellos mismos en conivencia con la dirección que también la han puesto ellos en su momento pues es decir ahí hay un rollo clientelar de la hostia que esta gente quiere seguir conservando y tiene que negociar en cosas gordas como esta incluyendo cómo mantener su nivel de influencia a lo mejor en todas las nuevas compañías que vayan saliendo y tal mira en Iberia por ejemplo y no es la única tienen una cosa que se llama delegados de apoyo que eso no existe en la LOLS ni en ninguna parte ni es legal y a lo mejor ni siquiera es ilegal porque son acuerdos a los que llegan las compañías con ellos estos son delegados que se suman a los delegados que efectivamente por ley tienen es decir que en el caso de Iberia por ejemplo son muchísimos es decir que a lo mejor hay un un 20% más de los que les corresponde que se los regala la empresa claro la empresa no regala las cosas porque si ni esta ni ninguna en este caso por un lado por el poder que tienen de arriba abajo como digo de todos los jefes nombrados por ellos pero también porque la empresa le interesa tener este colchón por ejemplo en este caso en este caso que hemos estado viviendo el nivel de lucha ha ido subiendo muy por encima de lo que prácticamente ninguno esperaba y desde luego mucho menos que nadie ellos los de comisiones UGT pero tienen ese gran poder para paralizar esto primero lo han firmado ya han dicho que lo iban a firmar y luego pues han dedicado a recorrer la empresa vendiendo el miedo el miedo a que si no se firma esto es peor porque las otras condiciones que podría la empresa serían despidos más baratos mayores y en peores condiciones etcétera etcétera ese es el poder que tienen estos sindicatos y eso es una parte yo creo donde que estaba dudando que están negociando eso sí es una parte de las que están negociando eso vamos esta vez y anteriores es la particularidad de que comisiones UGT tienen que salvar su estructura su estructura eso se salva a base de dinero y el dinero lo da quien le da entonces evidentemente pues desde muchos lugares dudamos de la honestidad y del trabajo real que hay detrás de todo eso y lo que hay realmente son los intereses aparte son los intereses como organización para salvar la propia organización dijéramos que casi casi comisiones UGT hoy en día funcionan como empresas que reciben unos dineros enormes que los reciben del Estado prácticamente son una institución más del Estado en realidad es decir entonces bueno pues hacen ese papel ellos siempre se consideran un asambleario de hecho cada vez que se les propone en un momento dado decir oye vamos a someter esto al referéndum que los trabajadores decidan ellos dicen que no son asamblearios es decir que han ganado las elecciones que tienen ciento y pico delegados detrás y que durante estos cuatro años evidentemente pues será lo que ellos consideren que para eso son los padres de todos nosotros si eso nos lo repiten a menudo pero es que además tienen el suficiente poder para manejar esos cambios en los trabajadores es decir toda esta gente que efectivamente mira por ejemplo para que veas una idea las cifras de la Muñoza la Muñoza ha sido punta de lanza realmente en la en esta lucha y de hecho la primera marcha que sale de la Muñoza el lunes no sé si fue cuatro no me parece cuatro cambia radicalmente porque nosotros tenemos una percepción además la verdad es que como verás no nos caen nada bien estos chicos de comisiones nosotros creemos que desde el principio tenían idea de hacer un pequeño paripé un pequeño teatro con el que después vendernos a los leones a cuenta de todas estas cosas que ellos tienen por detrás con las empresas todos estos liberados todo este dinero que les llega todos estos medios en fin ya te digo tienen grandes salas allí bueno todo esto entonces ellos querían hacer un poco de teatro de lucha un poco frente a la prensa y luego firmar el tema es que se les fue un poco de las manos y lo que parecía un pequeño teatro se convirtió en un gran teatro una fuerza impresionante y quizá le resultaba un poco más difícil dar marcha atrás lo que pasa es que lo tenían con estas dos primero firmar firmar ya supone que la gente ya le da un bajo dice bueno si ya está firmado ¿qué podemos hacer? ¿para qué sirve ya la lucha? si realmente los que legalmente pueden hacerlo ya lo han hecho ya les han matado por un lado y por otro el miedo como he dicho antes es decir si no hacemos esto eso también lo utilizan a menudo yo voy a el cago si no hacemos esto es peor porque viene la cosa más mejor entonces por ejemplo en la propia Muñoza fue de los sitios que hicieron un referéndum ahora para acabar esto no era vinculante pero lo hicieron ¿no? entonces ahí que ha pasado pues dos cosas la parte mayoritaria que ve que una vez que está firmado ¿para qué vamos a seguir peleando? si el tema ya está hecho pues ha habido una excepción grande más grande de la habitual han votado mil y pico y son como tres mil y pico seguramente no ha llegado al 50% de la gente que ha votado y luego de los que han votado aún ha salido mayoritario los que los que han dicho que es de acuerdo a este acuerdo a la firma del acuerdo y ahí sí tiene mucho que ver el miedo ellos hicieron una asamblea por la mañana antes de poner las urnas que fueron poniendo luego a lo largo del día vendiendo esta idea que te comento si no firmamos esto lo que viene es el otro ere que nos plantea la empresa 20 días por año más gente a las calles y descuelgue de convenio que era otra de las cosas que ya había visto el proceso democrático ha sido uno realmente se convoca el referéndum de un día para otro todos los delegados en ese momento lo que están haciendo es haciendo hincapié en la necesidad de firmar ese sí es decir como si la lucha no pudiera llevar a ningún lado o sea la lucha ha llevado hasta donde podía llegar y ya supuestamente no se puede conseguir nada mejor ese es un poco el planteamiento de comisión de UGT en el aeropuerto ha sido curioso las urnas se han puesto arriba cerca de personal la gente entraba por grupos pequeños la gente se veía la cartilla y la gente votaba solo sus afiliados evidentemente el resto de los trabajadores no tenemos derecho a votar en ese asunto entonces pues claro bueno sí han refrendado la cuestión de los trabajadores pues en realidad no es que está además muy descompensado es decir toda esta gente que le regala la empresa a estos delegados de apoyo que comento lo sacan a menudo pero sobre todo en situaciones como esta es decir donde Chema o yo si queremos hacer una cosa en horas de trabajo tenemos que pedir un permiso particular ellos cuando se movilizan tienen un ejército de gente por todas partes moviendo estas cosas en este caso pues tocaba miedo pues miedo si tocara otra cosa tocaría otra cosa entonces hay una gran cantidad de trabajadores de comisiones y UGT que están afiliados a estos sindicatos que consideran necesario votar o hacer lo que el sindicato mande de cara a poder tener algún tipo de prevena en un futuro un cambio de cara a que si hay nuevos despidos en un futuro no sean ellos porque ellos votaron ellos están siempre a su lado y bueno pues imagino que cierta parte de razón hasta es posible que tengan seguramente bueno al menos lo venden al menos lo venden si no de hecho venden esa idea de que casi casi hacen ellos las listas yo creo que hasta ahí no llega tanto la cosa pero lo venden y la gente pues un poco por acojonado dice no vaya a ser nosotros ya se ponía en esta convocatoria de huelga pero en toda la lucha que llevamos el último año y medio prácticamente el discurso es el mismo nosotros lo que proponemos es que haya un plan de crecimiento un plan de viabilidad un plan que lleve a la empresa a tirar para arriba en lugar de tirar para abajo y por lo tanto la parte que más nos interesa como sindicato es decir a partir de ahí puede que suba la cantidad de trabajadores en lugar de bajar y que las condiciones como mínimo incluso en una circunstancia como esta se puedan mantener es esa línea general y luego claro en las negociaciones entrarían detalles del tipo que fuera pero nosotros lo que planteamos es que exista ese plan de viabilidad ese plan de crecimiento ese plan de desarrollo y en esa onda nosotros lo veríamos bien lo veríamos bien incluso no tanto el ERE como tal que nosotros en general estamos en contra de todos los ERE porque cualquier ERE por muy bueno que sea lo que supone es que baja la cantidad de trabajadores y trabajadoras pero quizá no nos opondríamos por ejemplo a las prejubilaciones que pudiera haber sobre todo si son voluntarias como estarían en este anterior es decir si le dan a los trabajadores la oportunidad de prejubilarse sobre todo además yo no entiendo muy bien por qué bueno tiene relación con lo que estamos hablando pero también un poco más genérico no me entra muy bien en la cabeza que si el porcentaje de paro juvenil es del 50% lo que pretendan es alargar la edad de jubilación no encaja muy bien no encaja muy bien sobre todo cuando no están siendo capaces de generar empleo y de crecimiento entonces si tampoco hacen esas políticas de crecimiento no son capaces de generar empleo hay un 50% de paro juvenil y quieren que sigamos trabajando los viejos más años pues es imposible que rebajas ese nivel de paro juvenil lo hablan si están todo el rato hablando de bajar el nivel de empleo juvenil y tal de paro juvenil quiere decir si la verdad es que CNT ha estado desde diciembre de 2011 tratando de organizarse con el resto de sindicatos de la compañía incluidos comisioneros GT como señor GT nunca han venido a ninguna reunión que hemos propuesto porque veíamos clara la cuestión Iberia Press iba a ser la punta de lanza por decirlo de alguna manera del desmantelamiento de Iberia la forma de sacar producción y medios productivos de la compañía y cuando tú sacas medios productivos producción de la compañía hay menos ingresos tienen más trabajadores de la cuenta etcétera etcétera y llegamos a la situación actual y siempre nos hemos opuesto tanto a la forma de crear Iberia Express como como a la actual a la actual a la actual forma que pretende imponer la empresa de reestructuración empresarial es un timo en realidad simplemente los trabajadores vamos a pagar como prácticamente siempre las decisiones tomadas en beneficio de la empresa nosotros además perdona en esta idea de llevar un año y pico enfrentándonos a esta historia hemos pretendido siempre y a pesar de la opinión que tenemos que no la hemos cambiado de estos sindicatos y sus formas de funcionar y todo esto si hemos hecho un esfuerzo grande y especialmente desde CNT para que todos los sindicatos de la empresa haya una unidad en la lucha eso no solamente en las asambleas y tal sino en forma práctica pues hemos convocado una cosa que llamamos mesa por la unidad que nos reunimos prácticamente cada semana y donde prácticamente cada semana también invitamos a todos los sindicatos incluyendo como si incluyendo a los firmantes del acuerdo también a los de vuelo es decir insistimos en esa idea porque ellos como también hablan de unidad pues le damos la oportunidad y les hemos ofrecido si no les parece bien o creen que es un poco degradarse venir a a una reunión que convocan sindicatos pequeños ya hemos dicho bueno no pasa nada desconvocamos esa reunión convocarla vosotros nosotros iremos sin ningún problema pero eso también se ha repetido por 50 veces 50 veces que lo dejan estar no lo rechazan frontalmente así como para para que lo puedas utilizar pero sencillamente ni lo hacen ni vienen ni dan esa oportunidad de trabajar en conjunto y bueno pues ahí insistimos de hecho el martes hemos convocado de nuevo la mesa por la unidad a pesar de de esta cuestión porque además queremos ver las posibles adhesiones que tenga la huelga que estaba planteada o al 25, 26 y 27 de otros sindicatos y otras organizaciones que queremos ver un poco antes de antes de dar el paso definitivo bueno la huelga está convocada eso ya está puesta en su en su tiempo lo tiene la empresa y lo tiene el ministerio y se ha pasado por el SIGMA y todas estas cosas que nos hacen estar ahora pero si queremos saber que pueda tener eco y fuerza suficiente para para que para que sirva es decir para que haga fuerza frente a la empresa para que presione y si no pues bueno lo valoraremos finalmente ahí pero nuestra idea como CNT es que no merecería la pena hacer ese esfuerzo y ese gasto de una de un arma que debería normalmente funcionar pero vamos la la huelga sí está convocada en principio por CESA y CNT en este tiempo de lucha también se han ido generando otras cosas un poco al margen de los sindicatos y como es los lunes al sol que son unas convocatorias que se hacen a través de pues de los whatsapp sobre todo y de los correos electrónicos y tal que empiezan un poco por gente descontenta con los sindicatos que tampoco analiza mucho las diferencias entre ellos los sindicatos pues lo identifican con los gordos y son gente que nos vende que nos traiciona y que y que al final firma contra nosotros y tal entonces a nosotros por ejemplo como CNT nos pareció bien esa idea y siempre la hemos apoyado y hemos difundido sus convocatorias hemos asistido a algunos a veces y bueno nosotros somos más partidarios de una estructura organizativa más más organizada más estructural como pudiera ser un sindicato y en este caso nuestro pues por CNT pero sí que lo apoyamos este tipo de planteamientos ha habido otros pequeños grupos que se han encargado de pedir firmas en contra de de este plan y en contra desde luego del desmantelamiento en general libre y tal se han entregado se han movido en dos o tres sitios es decir todas estas cosas sí que de hecho en estas reuniones de los de la mesa por la unidad pues muchas veces han venido han venido de los lunes al sol han venido algún grupo de estos por ejemplo entre los TMAs han sido algunos de los que han tomado firmas y han estado en las reuniones y también hay otra vía paralela que va para bastante más largo plazo que es esta asociación que se ha creado afectados por el desmantelamiento de Iberia que es una una iniciativa que de hecho CNT estaba trabajando en una iniciativa similar y hemos preferido apoyar esto que es una cosa más de conjunto y desde luego pues desde el sindicato se apoya recogemos pues de gente que quiere adherirse de hecho ya va con más de 1500 personas adheridas lo que pasa que esto es un tema que irá a bastante más largo plazo esto es un tema que iría por lo penal y administrativo y bueno para que te hagas una idea y ha sido una de las influencias para mover este tema los de Sintel lo de Sintel bueno tú no te acordarás casi no habías ni nacido estuvieron aparcados en la castellana acampados mucho tiempo bueno hicieron una idea de este estilo de denuncia y justamente acaba de salir hace tres meses todavía dos o tres meses o sea han pasado un montón de años han ganado eso sí eso por lo menos da ánimos para continuar pero fíjate en el tema lo que pasa que bueno ahí tenía una denuncia también económica que aquí se haría también y entonces aunque para la lucha concreta y puntual de Sintel cuando lo estaban desmantelando no serviría pero sí que para todos los que se asociaron para denunciar a la empresa y sus manejos y desmantelamientos igualmente que aquí pues sí para sacar dinero los sindicatos funcionan a través de la organización y el compromiso de los trabajadores de los afiliados si los trabajadores no responden en la huelga pues bueno sin duda tendremos que buscar otro mecanismo por lo menos de concienciación seguiremos lo que estamos haciendo habitualmente que es mucha propaganda en el centro de trabajo tratando de dar nuestra visión nuestra postura y cuáles serían las formas de actuación para conseguir doblegar un poco la empresa pero sin duda alguna hace falta que los trabajadores se sumen a las convocatorias se sumen a los paros para que realmente tenga o pueda servir de presión suficientemente fuerte como para intentar este martes como te digo en la próxima reunión de la mesa veremos definitivamente si la huelga sigue para adelante o no desde luego desde CNT ya lo tenemos hablado nosotros tuvimos reunión ayer como sindicato como sección sindical y teníamos ya claro que que lo más probable es que como CNT no tiremos para adelante es decir plantearíamos un cambio en esa mesa porque lo que estamos viendo no llega no merece la pena para hacer ese gasto y ese esfuerzo la herramienta de la huelga debíamos tenerla debíamos tenerla para la semana santa luego si esa herramienta realmente no quiere ser usada pues evidentemente era un poco también nosotros hemos convocado la huelga un poco también con una cuestión de plazo digamos como te y entonces que estuviera abierta la posibilidad de si la lucha seguía fuerte poder continuar en semana santa estando en plazos y ese fue un poco el argumento que dimos para convocarla sin saber muy bien todo lo que podía estarse desarrollando alrededor de este de este acuerdo y por como lo hacíamos condicional pues condicional seguimos y en fin después de lo que ya hemos visto después de la convocatoria y tal es más que probable que no que no estemos en esa huelga personalmente personalmente no personalmente no pero pero lo que si es verdad es que y nosotros lo defendemos siempre es que hay que luchar porque incluso aunque no ganemos a lo mejor perdemos menos como poco hay una una frase que utilizamos a menudo si luchas puedes perder si no luchas estás perdido si no luchas estás perdido pues esa incluso cuando sale mal como podría ser este caso la la lección que se debería aprender es que con la lucha ha salido mejor si nos creemos por lo menos todo el desarrollo que ha ido llevando la empresa y diciendo y lo que os voy a colocar es un héroe de 20 días por año y casi 4.000 trabajadores y no sé qué no sé cuánto lo que sale es mejor que eso no es bueno pero es mejor que eso es decir que al menos la lección de que movilizando depresionando peleando siempre se puede conseguir algo yo creo que vale casi casi siempre yo creo que eso es mejor que eso Gracias.